¡Suscríbete al canal! Yo si cuento dos horas del partido, la voy a descubrir inmersos en esa población. ¡Mira! ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¡Mira! ¡Dámelos, tu gata! ¡Che! ¡Pará! ¡No le rompa las pelotas! ¡Toma las fotos! ¡Lo voy a matar, mamá! ¡Lo voy a agarrar y lo voy a estrangular! ¡Basta! ¡Basta! ¡Es tu papá! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué haces, pelotudo, la concha de tu hermana? ¡Mamistate todo el pantalón! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, soldado! ¡Tranquilo! ¡Esto es media hora! ¡Tiene que estar terminado! ¡Terminado, señores! Gracias por lo de hoy. Por lo de la foto. No sé para qué mierda me metí. Carlos Federico Medina. Gustavo Rivero. Un lindo lugar, ¿no? Acá no hay una mierda. Eso para que cumpla. Gracias por ver el video. 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 No sabés cómo sale, ¿eh? Me lo sacan de las manos. ¿De qué? Yo voy a pasar a la historia como la inventora de la torta de Durazno con chocolate. Qué rico, ¿no? Ahí está. Probala. A ver. Vamos, chicas. Poniendo acá, ¿eh? Vamos. ¿Quieren tomar o no quieren tomar? Vamos. Dale, mira. Ya, picotero. Dale. Dale. Dale, dale. Vamos. ¿Tenés un bucho? Tengo plata. Dejá, déjá. Dejá. ¿Estás bien. ¿Te lastimaste? ¿Te lastimaste? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Dale, apurate, que se va a apriar la comida. Ya va, mamá. Me termino de valer y salgo. Bueno, perdón, perdón, perdón. No sé, tal vez un poco exagerado, diría. No sé. ¿Qué te pensás? ¿Te miento? Me hacés tablar a saber la cantidad de covacha que visitó. Fisiológicamente me parece para el ser humano imposible estar con seis minas en una noche. Un tipo, no sé, además desde el punto de vista del tiempo, ¿no da? ¿Qué era una orgía? Vos hablás de envidia. Allá las cosas son distintas. Aparte, el que trabaja bien, trabaja bien siempre. Tendés día, noche, todo. Vos podés levantar esas chetas que te la hacen difícil. Pero allá, en el al lado del río, ves una miradita, tin, y ya. No sé, puede ser. Suena un poco raro, o poco probable. Las minas. ¿Qué ves acá? No sé, es acá, que tiene una baranda. ¿Es acá? Las minas, por el tamaño de la mano, ya te reconocen el tamaño de la pieza a la legua. Ahí viene el pintorcito. ¡Ey! Volás de acá, vos. ¡Ey! Pará. No hizo nada este. No puso pucho, no toma nafta, ¿eh? Calo, si no hizo nada. Aparte no toma nada. Ah, que hizo la novia, vos que lo defendés tanto. Vení, sentate, vení. Pongas celosa. Para vos también hay. Tamaño de la mano, mirá. Mirá. No sabés cómo soy yo. Yo no soy muy política. Eso lo saqué de mi casa. Tus abuelos eran antipolítica. Ni el diario leían. ¡Ay, la puta que te parió! Horno de mierda. ¿Qué pasó? ¿Te quemaste? No, yo no. Es este horno que no regula la temperatura. Lo pongo al mínimo, me incendia todo. Mirá lo que es esto. Cuidado, mamá. Hay que comprar otro horno. Escuchame, yo estuve pensando, ¿viste? Tengo que conseguir un trabajo. Tengo que hacer algo, mamá. ¿Pero vos estás loco? ¿Por qué? ¿Puedo empezar a hacer algo tres veces por semana? ¿Un rato? No, no. De ninguna manera. Para eso trabajo yo. Para que vos puedas hacer lo que vos quieras. Dedicarte a lo tuyo. A lo sumo cuando estés en Viena subastando tus cuadros Acordate de tu mamá y dale la mitad de lo que ganes. Yo parí un artista. Vos no estás para barrer veredas ni para cortar bulones. Bueno, mamá, ¿pero no te das cuenta que tengo que hacer algo hasta que llegue a Viena? No sé. No, sos el artista. Dejate vos qué vas a hacer. Te vas a cortar. Bueno, por lo menos se salvaron los bordes, ¿no? Es importante que se familiaricen con los límites de nuestro sector. El santo y seña de esta noche es bota sapo. Abroches el casco, soldado. Les pido que sean puntuales con los relevos para que todos puedan descansar lo necesario. Yo me preocuparía por lo que pasa en el horizonte, soldado. La hormiga atómica no lo va a atacar. Mira al frente. Me está faltando algo. ¿Quién está cubriendo este puesto? ¿El soldado vio a su camarada? No lo cubra porque lo sancionó a los dos, ¿eh? No, mi teniente. Les juro que no lo vi. Eso va así, pero conmigo. Yo se lo vi sobre la hostia. No, no, dulce todo. Me lo chica, pero yo me plu du poco. Oro Exacto. El es que les vio a hacer. Las claras ubraron. No, no, no. 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 Es un buen momento para que arranques a tomar alcohol. Me cae mal el estómago, Gustavo. No quiero... Tomá. Probálo. Mójate los labios. Dale. Bueno, yo tomo. Dale, dale, dale. Un poquito. Quema, quema. 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 No es fácil estar acá, Che. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Y por todo lo digo. Y por todo lo digo. Vos venís de un lugar más cómodo, estás acostumbrado a otra cosa, pero... ¿Me entendés? Sí, no sé. Puede ser. Puede ser. Mirá. ¿Viste cuando estás como una mina? Eh. ¿Viste que te agrandás un poco, le exagerás, eh? Te muestra más seguro, qué sé yo, bolude ese que haces, güey. Pero a la hora de la verdad, esas cosas suman. Y te las terminás creyendo. ¿Me entendés? Es un trago. No, 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 no. ¡Ah! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Vas a trabajar? Eh, más o menos. Voy a buscar trabajo. ¿Qué haces? ¿Eh? Bueno, si es un secreto de estado, no quiero comprometerte. No. Dibujo. ¿En serio? ¿Sos dibujante? Más o menos. ¿Y se puede ver algo? No, esto no. ¿También es un secreto de estado? No, no. Tengo que ir a pagar una factura así, entonces iba justo de paso. Ah, bueno. Yo me voy a tomar el colectivo. ¿Venís? ¿Eh? Que me voy a tomar el colectivo. Sí. No, voy a buscar unas cosas y... Bueno, en todo caso me alcanzás, ¿vale? Chau. Nos vemos. Chau. ¿Qué querés? No, no, fumo. No, gracias. No, gracias. Hoy... Hoy me pasé un poco, eh. No, gracias. Está bien. Perdóname. Estamos a mano, no te preocupes. ¿Qué escribiste? No, nada. No me sale nada. ¿Vos? Porque... No le avisé a mi vieja que vine acá. Se debe estar volviendo loca. Además, si le digo ahora que estoy acá, va a ser peor. ¿Peor? Sí, sí. Ya estás acá. Escribile. No puedo, no puedo. ¿Quieres escribir vos? Escribile. Escribile a tu vieja, vamos. Sí. Vamos. Vamos. Bueno, yo te escribo. Déjame escribir. ¿A quién le escribimos? ¿A tu vieja? Sí. ¿Cómo se llama? Irene. 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 ¿Le vamos a decir que estamos bien? Sí. ¿Estamos comiendo bien? Sí. ¿Así? Sí. Así. Sí. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Que tenés razón, que no sirvo para nada. Que lo único que puedo hacer es dibujar. ¿Entendés? ¿Sabés qué? Nos vamos a Florencia, a Berlín, a donde quieras, a donde querés ir. Cami, ¿qué te pasa, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a acá, Boraya? ¿Pero por qué te pasa? Pará, escúchame, escúchame. ¿Por qué conseguís trabajo, mamá? ¿Conseguís trabajo? ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Estoy muy contento, mamá. Viste, viste que yo tenía razón. Voy a hacer lo que más me gusta, mamá. Voy a dibujar. Voy a dibujar. Y ahora, ¿sabés qué? Vamos a disfrutar de todo con este trabajo mío. Yo voy a pagar todo, voy a hacer todo, mamá. Nos vamos a ir a todos lados. ¡Qué lindo! ¡Ay, la comida! Vení, vamos a festejar. Vení. Bueno, pará, ahí voy. Me cambio y voy, mamá. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Pensar que son nuestras desde hace tantos años y la tenemos que ir a buscar por la fuerza. Ay, menos mal que terminaste la colímba vos. El hijo de Graciela estaba haciéndola en Comodoro Rivadavia y se lo llevaron. Mirá si me puse como me puse cuando te llevaron tres meses a Tandil. Imaginate con una cosa así. Que me corten las manos. Vamos, coma, señor. ¿Qué pasa? Si no come en un restaurante europeo, ¿no come? ¿A vos te gusta el atún? Y en forma personal, la orden de los señores comandos en jefe, necesitar una operación en lo posible que ponen en cuenta. Y de eso nos preocupamos. Fundamentalmente, a los efectos de que no se produjera el daño a la propiedad privada ni a los habitantes de la isla. ¿Están preparados para un desembarco en la isla? Con los efectivos que se han adelantado hasta aquí, consideramos que la situación está controlada. Muchas gracias, general. En instantes no más, tendrán ustedes algunas otras cosas que tienen que ver también con esta instancia histórica para la República Argentina y que procede justamente de las Malvinas. Pero mientras tanto, atención con estas informaciones que no podemos soslayar. ¡Segar a la paz! No hemos hecho otra cosa que interpretar el sentimiento del pueblo argentino. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!